Y seguimos esperándote aquí en Estéreo Mauro Texas para que aproveches las promociones. Vente ahora mismo, tráete a tu hermosa familia para que aprovechen. Recuerda que con solo tu trabajo calificas. Mal crédito, no importa. Tráete tu pasaporte y todos califican. Estamos ubicados en el 360 y la Randall Mule, donde veas la bandera amarilla. Estéreo Mauro Texas, la llave de tu vehículo te está esperando. Vente ya. Pregunta por tu gran equipo hispano que te están esperando ahora mismo aquí en Estéreo Mauro Texas.